Se vuelve a equivocar la defensa del Getafe y en noticias para despejar, Casemiro, Casemiro para Karim Benzema, Karim Benzema, llegaba al remate, puede llegar, el gol... Vamos ya, primero. Gol, 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 gol... Gol... Del Madrid marcó el expreso de Kardec en una jugada embarullada que comenzó con un seque cortito de Isco para Teo, el balón colgado al segundo palo, lo peleó precisamente Gareth Bale, la pelota le cae a Casemiro, Casemiro que la toca para Karim Benzema, Karim Benzema la cuelga al segundo palo, intenta llegar al remate de Isco que venía de fuera de juego pero estaba ya en posición correcta y medio de Chepa, le deja la pelota muerta a Gareth Bale que desde el punto de penalti, de primera, con su pierna buena, con la zurda, a justicia al portero que nada más puede hacer que sacar la pelota de dentro, anotó el Madrid, marcó Kardec, marcó Gareth Bale, Real Madrid 1, Getafe 0.